El gusanito es amigo del gatito, Gagogú, qué lindo gusanito, Gagogú, qué lindo es el gatito, Gagogú, los dos son amiguitos. Ya era de noche y Narice se encontraba aburrido, realmente aburrido. ¡Esto es muy gracioso! Ya regresa Bob el Constructor. Genaro y General, comanda los gendarmes valiente y muy blagas. Y el sargento Gil, gira flanco derecho cargando su fusil. Había un osito que estaba brincando en dos camas. Se cayó. ¿Te dio gracia? Digan que no. ¡No! Pues el osito tampoco. Te amo en primavera con su brisa gentil. También cuando lleguen las lluvias en abril. Aunque haya tormenta, mi amor brillará, porque en primavera igualdad de amado. Te amo en primavera igualdad de amado. Te amo en verano, la época de amar, tomando tu mano sentados junto al mar. El fuego de mi alma, las olas no enfriarán, como yo en verano no te amarán. Cuando las hojas en otoño caigan ya, es entonces cuando mi amor más crecerá. Te amo en invierno, cuanto lejando estás. Mi amor, cielo mío, calor te brindará. El año completo tendrás lo mejor. Cualquier estación será igual para dar que tu propia amor. Plaza Sésamo en Discovery Kids. Tiene pola, panza, blanco y rojo. Todos los dos. Y pola tiene patineta y Lizzy tiene la cartera. Lala tiene amarillo, todo amarillo y blanco. ¡Hola! ¡Hola! Así se hace un serenito vainilla cool. Que tiene onda. ¡Listo! Y así se deshace, un nuevo serenito vainilla cool. Ahora más rico, con mucha onda. Serenito, diversión asegurada, ¿no es genial? Continuamos con Bob el Constructor Tracy siempre vuela sonriente Erky es un helicóptero muy simpático Y el viejo Oscar no para de hacer espirales Ven a jugar y diviértete con JJ el avioncito y sus amigos Aquí en Discovery Team Ya regresa las aventuras de Henry Animales asombrosos en Discovery Geeks Estormilar tiene graves consecuencias Fumar y cada vez que lo haces te transformas en un horrible monstruo de casi 3 metros Espantoso, doloroso, monstruoso Algunos quieren ser monstruos, otros no quieren serlo Y el pobre Warren es monstruo por error Monstruosamente divertido Aquí en Discovery Geeks Existe un lugar donde viven muchos famosos Reporteros atrevidos Hermanos bronistas Pájaros bailarines Vaqueros torpes Y monstruos gruñones y traviesos Todos siempre juntos en la plaza donde se reúnen las grandes y pequeñas estrellas Plaza Sésamo Aquí en Discovery Geeks Continuamos con las aventuras de Henry Ya regresa las aventuras de Henry El gusanito es amigo del gatito Gagogú Que lindo gusanito Gagogú Que lindo es el gatito Gagogú Los dos son amiguitos Vin y Bong viajan por las galaxias en busca de aventuras Y aunque viven en el espacio Y hablan otro idioma Están muy cerca de ti En este universo de nuevos mundos Vin y Bong tienen cada día una nueva misión Pequeños planetas Con Vin y Bong Aquí en Discovery Geeks Estás viendo Discovery Geeks Ya sabes sus nombres Tinky Winky Dipsy Tainas Pong Ya sabes que lo repiten todo muchas, muchas, muchas veces Otra vez, otra vez Pero no creas que lo sabes todo Te faltan muchas sorpresas por descubrir Los Teletubbies Conócenos cada día un poquito más Aquí en Discovery Geeks Nombre, Tomas Edad, desconocida Dirección, en una estación de tren Donde si no Este es Tomas El único trencito que vive mágicas y divertidas aventuras Y estos son sus amigos El autobús El helicóptero El helicóptero Un locomóvil Y los trenes de la estación Me gusta ser los locomotores ¿Ya tienes tu boleto? Súbete a bordo Tomas y sus amigos Tenía que hacer aquí En Discovery Geeks Tracy McBean Es una inventora fuera de serie Si te rompes una pierna Pierdes algo y no lo encuentras O quieres tener más éxito en tu deporte favorito Llama a Tracy Ella te ayudará a resolver cualquier situación Porque cuando hay problemas Se le ocurren sus mejores ideas Tracy McBean Aquí en Discovery Geeks Continuamos con Las aventuras de Henry Enseguida un viaje por las galaxias Con pequeños planetas Después Enrique, Beto y Abelardo En Plaza Sésamo Y luego seguimos disfrutando de Plaza Sésamo Aquí en Discovery Geeks